realmente yo estoy sorprendida con los resultados que vi al utilizar este producto para el cabello no lo van a creer por favor es importante que si tienes las puntas abiertas o resecas en exageración estoy hablando exclusivamente de las puntas porque es donde más se ve el daño en el cabello y quiere saber de un producto que lo puedes usar para dos cosas y que funciona bien en las dos cosas te lo voy a enseñar a continuación hola qué tal soy ari bloom bienvenidos aquí a este espacio el día de hoy estoy verdaderamente emocionada y saben que debería decir conmocionada porque yo no planeaba hacer este vídeo pero dije porque no voy a compartir esto que no fue mi descubrimiento sin embargo si fue mi investigación y es por eso que me atrevo a enseñárselos el día de hoy si alguno de ustedes que vio mi vídeo anterior creo que sí fue el anterior en donde yo les mencionaba que estaba buscando productos para el cabello no específicamente para puntas secas pero sí para ayudar al crecimiento oa la no caída del cabello encontré esto esto me pareció excelentemente y no lo puede creer yo estaba así como que será pero bueno cómo o de qué forma tú puedes probar que algo sirve pues usándolo y eso fue lo que hice y entonces ahorita mismo les voy a decir porque no quiero hacer así como que hay para qué le haces tanto de show para decirnos cuál es el producto y el producto es básicamente ácido hialurónico si así como lo escuchas ácido hialurónico que te pones en la cara que inclusive nuestro cuerpo produce hasta cierta edad y después se olvida de producir y nos empieza a mostrar en la cara que nos hace falta entonces es ácido hialurónico no una marca en específica es ácido hialurónico en general yo también compré un ácido hialurónico hace poco de la marca de the ordinary que es una marca de productos de skin care súper económica es increíble la calidad del producto por el costo tan bajo en sinceramente si tú estás buscando algún tipo de skin care para prevenir acné para hacer exfoliaciones para simplemente hidratar tu día a día para que esté alguna solución para tus ojeras busca la marca de the ordinary es económica y es buena en sus resultados entonces yo compré en mi último blog o en el único blog hecho del domingo que por cierto ya no les he hecho y saben qué o sea es que la verdad a veces digo qué interesante les tengo que mostrar mejor les traigo productos como esto que la verdad me parece increíble que los puedas utilizar así y esta es la botellita y entonces a ver pero cómo funciona o sea cómo te lo vas a poner el ácido hialurónico como sabemos se debe aplicar en la cara cuando recién la lavas es decir entre un más húmeda esté tu cara o sea no una mojada así a chorros se aplica porque es mejor su absorción recuerden que la característica del ácido hialurónico es retener el agua en tu piel lo que hace que se vea o que se encuentre más humectada especialmente para pieles con tendencia seca o pieles maduras ahora bien en el cabello de la misma forma como lo aplique aquí les voy a estar dejando un pequeño clip y a la vez les voy a estar explicando básicamente lo que hice fue salirme de bañar y se empieza a aplicar en el área de las puntas que es probablemente en donde más tengamos el daño ya que pues es el final del cabello y como sabemos cuando vamos a hacer ondulados cuando vamos a utilizar la plancha la secadora de cualquier cosa es donde más le damos porque es lo que nos va a dar ese volumen o ese ese peinado que te vas a hacer entonces es ahí donde me empecé a poner así de esta forma nada más en las puntas lo utilicé yo no puedo recomendar o decir aysen que póngaselo aquí en la raíz para que les hidrate eso ya es a discreción de cada quien pero en mi experiencia en lo que yo hice solamente lo utilicé por las puntas una vez que ya te aplicas el ácido hialurónico vas a ver créeme automáticamente como al momento que se te seque el cabello que las puntas se van a ver muchísimo más hidratadas créeme inténtalo y desde la primera vez que lo pongas lo vas a notar obviamente que cuando el cabello esté seco yo no lo sé que con secadora ni nada o sea lo dejé simplemente que se secara al aire libre y pude ver inclusive aquí les voy a mostrar no sé si se pueda alcanzar a percibir pero vean no tengo un antes pero las puntas no se ven absolutamente para nada abiertas ni maltratadas esto considerando que yo no me he hecho un corte de cabello desde hace más de dos meses o sea que no me he despuntado no me he quitado puntas abiertas ni nada ni estoy usando ningún ninguna mascarilla de cabello ni nada pero eso sí algo que hice definitivamente después de ponerme el ácido hialurónico cuando el cabello estaba seco era usar mi aceite de argán pero créanme en serio desde el primer día yo vi una diferencia la verdad no es como que un producto que yo diría hoy lo voy a usar toda la vida porque no considero que sea es como que nada más en lo que se te mejora la situación igual no sé la efectividad ni el tiempo inclusive me dejé a la tarea de buscar en amazon a ver si había algún producto que tuviera ácido hialurónico y si hay aquí les voy a estar dejando imágenes para que vean si es que no tienen confianza ponerse directamente el ácido hialurónico así en las puntas que la verdad no le veo lo malo pero bueno cada quien con sus decisiones no sé tampoco que pueda afectar en cabellos que están pintados igual les digo aquí hay muchísimas otras opciones hay shampoos y todo eso no sé si sea lo mismo pero lo que me parece espectacular la verdad es que puedes utilizar este producto para dos cosas así como la ven eso es todo lo que les quería enseñar el día de hoy siempre les digo eso es todo y luego después les empiezo a hablar un montón más pero nada más quiero decir que lo prueben lo traten y vengan aquí los comentarios y me dejan saber qué pasó cómo les fue cualquiera ya les dije no tiene que ser de la marca de the ordinary no tiene que ser el más caro del mundo no cualquiera de la verdad que para este tipo de pruebas no conviene gastar muchísimo en uno exclusivamente o sea el que ya tienes ahí en tu casa no tengo nada más que decir el día de hoy más que agradecerles no se les olvide que tengo redes sociales voy a mí síganme allá tiktok o a instagram y nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima bye